Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Gracias, señor Rego, por esta interpelación que nos permite desarrollar un debate constructivo sobre lo que ha hecho y lo que está haciendo el Gobierno de España por la industria gallega. Antes de nada, me gustaría mostrar la solidaridad y el apoyo del Gobierno con los trabajadores y las familias de Alcoa, de la comarca de Amariña. Decirles que el Gobierno de España sigue trabajando para mantener la actividad y el empleo de la planta de Lugo. Señoría, desde que tomé posesión como ministra de Industria, siempre he tenido una actitud de diálogo y colaboración. He seguido muy de cerca las crisis industriales, también las crisis gallegas, procurando atender a todas las partes implicadas y ayudando a las soluciones en colaboración con los ministerios, con las empresas, los trabajadores y con las administraciones afectadas. Decía que el Gobierno recuperó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hace apenas dos años, sin duda lo señalaba la falta de política industrial en los gobiernos anteriores, ha hecho que tengamos que esforzarnos mucho más para recuperar el tiempo perdido y algo que esta ministra sin duda le caracteriza como una seña de identidad es la cercanía, el diálogo y también, señoría, la proactividad. Mientras la Junta, si hablamos de Galicia, se queda de perfil y responsabiliza constantemente al Gobierno de los problemas que tiene la industria gallega. El Gobierno sigue, seguirá buscando soluciones industriales. Hemos afrontado diversas crisis, usted ha señalado algunas de ellas, y siempre con una hoja de ruta muy clara. Dar un paso al frente en los procesos de resolución de las crisis, en colaboración con las comunidades autónomas y las centrales sindicales. mostrar nuestra disposición a intervenir conjuntamente con los responsables de las Administraciones, empresas y trabajadores en la búsqueda de soluciones industriales y, sin duda, un compromiso en impulsar nuevas medidas para facilitar la implementación de nuevos proyectos de futuro, además de poner a disposición de posibles inversores los instrumentos de apoyo a la inversión industrial. Señor Riego, no comparto algunas de las reflexiones que usted ha hecho en relación con la pasividad de este Gobierno con la industria gallega. Este Gobierno no se ha puesto de perfil, señor Riego. Al contrario, hemos mantenido siempre una actitud de diálogo, hablaba usted de compromiso y determinación, proactividad, para encontrar soluciones viables a las crisis industriales. Usted ha señalado algunas crisis y yo le tengo que decir que, en algunas, la acción del Gobierno ha sido decisiva para la búsqueda de soluciones. Luego me referiré a ello. Te aseguro que no va a encontrar a nadie más interesado que este Gobierno y que esta ministra para crear oportunidades en la industria de nuestro país. Y mi empeño en buscar estas soluciones de futuro, soluciones que sean viables y también en el marco de la Unión Europea. Unas soluciones que, como le decía, no pasan por no hacer nada, como hacía el anterior Gobierno, sinceramente creo que las soluciones tienen que venir desde el acompañamiento del Gobierno al sector privado y es fundamental mantener la unidad de acción. Una unidad de acción clave, como decía, para la resolución de las crisis industriales, con los representantes de los trabajadores, pero también lealtad institucional con las administraciones afectadas. El compromiso del Gobierno con la actividad y el empleo industrial en Galicia continúa siendo claro y firme y muy especial con la industria electrointensiva, un sector esencial para nuestra economía y, como sabe, genera miles de puestos de trabajo, especialmente en Galicia. El ministerio que dirijo viene trabajando en los ámbitos como electrointensivo desde que tomé posesión para mejorar la competitividad de la industria de los mercados internacionales. Usted ha recordado el compromiso de este Gobierno con la aprobación del Real Decreto Ley 20 barra 2018 que define la figura del consumidor electrointensivo. Es la primera vez, señorías, que en nuestro país se contempla la figura en este ordenamiento jurídico. Un estatuto del consumidor electrointensivo que permitirá dotar a las empresas de escenarios previsibles de costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente de los mercados y dotando de seguridad jurídica a los inversores industriales. Y le anunció que este estatuto, que, como bien ha señalado, hemos estado trabajando en los últimos meses, estará listo antes de finales de verano. Le decía que hemos estado trabajando en los ámbitos de la industria electrointensiva con el estatuto que va a beneficiar a más de 600 empresas y 300.000 trabajadores y trabajadoras. Pero, paralelamente, como usted señalaba, vamos a aprobar mediante Real Decreto Ley la creación del Fondo de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, de tal forma que se pueda cubrir por parte del Estado los riesgos derivados desde las operaciones de compra-venta de energía eléctrica en medio y largo plazo por parte de los consumidores electrointensivos. Un fondo, sin duda, que va a otorgar mayor seguridad y certidumbre y favorecer de nuevo la inversión de los intervinientes. Y, señor Rego, esperamos contar, y estoy segura, con un amplio consenso parlamentario para que pueda entrar en vigor lo antes posible. Le decía que este Gobierno tiene un compromiso firme, un compromiso decidido con Galicia y con la industria gallega. Y le voy a dar algunos datos. El plan de reindustrialización que estamos desarrollando ha permitido movilizar en Galicia, desde el año 2013, más de 204 millones de euros. En el ámbito de las ayudas de compensación de costes de CO2, hemos movilizado más de 66 millones de euros, de los cuales el año pasado invertimos 42 millones. También hemos apoyado a autónomos y emprendedores, a través de 205 préstamos participativos de NISA por importe de 25,3 millones de euros. Y usted señalaba también al sector de la construcción naval tan importante en Galicia, y donde hemos movilizado, por ejemplo, para las fragatas, EVE 110, 1.638 millones de euros, y para los buques van 322 millones de euros. Por lo tanto, señoría, que no le quepa duda que este Gobierno, insisto, tiene un compromiso firme, un compromiso decidido con la industria gallega. Pero, además, señoría, estamos liderando que haya una respuesta europea para apoyar la industria. Estoy trabajando con el comisario Bretón para reforzar la estrategia industrial europea, para reforzar sectores tractores para la economía española y para la economía gallega, como son el sector de la automoción, la agroindustria, la industria electrointensiva o el turismo. Unos sectores que, no quepa duda, van a estar dentro del ámbito del plan de reconstrucción europeo en el cual, como le decía, estamos trabajando. Además, en el marco de la Unión Europea, España también está liderando el desarrollo de mecanismos muy importantes para reforzar la competitividad de nuestra industria, como es el Carven Bordertas, que, como sabe, va a permitir compensar ese entorno internacional en el que la distinta ambición climática hace que perdamos competitividad. Usted hablaba de algunas crisis industriales en Galicia y yo me voy a referir a ellas, en particular, las antiguas plantas propiedad de Alcoa en Avilesia, Coruña. Como sabe, este Gobierno, lo ha dicho usted, tuteló la continuidad de la actividad industrial, tutelamos la venta de Alcoa a Parter, con un compromiso, como sabe, de mantener el empleo, garantizar el empleo de las dos plantas durante dos años hasta julio del 2021. Por otro lado, el pasado 28 de mayo conocimos el anuncio de Alcoa de un proceso de cierre parcial de la planta de San Cipriado, en Lugo, que, como sabe, incluye el despido de más de 500 trabajadores. Le tengo que decir, señoría, y así solo hemos manifestado al Coa, tenemos un trabajo por hacer. Ayer se puso de manifiesto en la última reunión, en la segunda reunión que tuvimos de la mesa bilateral, el compromiso de este Gobierno con mantener las capacidades productivas. Usted ha señalado que ayer presentamos un plan industrial, un plan industrial que, sin duda, da continuidad a la planta de Lugo y que lo que encontramos fue un rechazo por parte de la empresa, a pesar de que la empresa siempre nos había manifestado que uno de los problemas de esa planta era la energía. Parece que este plan industrial que garantiza un precio energético sostenible y competitivo no es ese el problema. Y lo decía antes en mi intervención, mientras Alcoa nos anuncia un cierre, por otro lado, nos está solicitando una compensación de costes de CO2 por valor de más de 38 millones de euros. Por lo tanto, señorías, Alcoa es el enemigo, no es el Gobierno el enemigo. Yo lamento que la Junta ayer, de forma muy clara, se alineara con Alcoa contra el Gobierno y dando oxígeno a Alcoa para que esas familias y esos puestos de trabajo se pierdan. Nos pedían proactividad y este Gobierno es proactivo y es proactivo porque está comprometido con Galicia y con la industria gallega. Y fíjese, ayer también requerimos Alcoa, que parece que aquí lo único que le interesa a Alcoa es seguir financiándose con los impuestos de todos los españoles y digo que ayer le exigimos a Alcoa un requerimiento para que nos actualice cuáles son los compromisos que tiene con esa planta. Como saben, las ayudas de CO2 desde que nosotros llegamos al Gobierno están condicionadas para que la empresa mantenga los puestos de trabajo durante tres años y por lo tanto le exigimos al Coa el cumplimiento de esos compromisos y en su caso le vamos a exigir las devoluciones de las ayudas. Usted se ha referido también a otras crisis industriales en el ámbito del sector naval, hablaba de Vulcano y hablaba también de la crisis de Barreras y fíjese, le tengo que decir que gracias a la intervención del Gobierno y de nuevo con la pasividad de la Junta Barreras hoy está funcionando y hoy está funcionando porque como decía el Ministerio de Industria de Comercio y Turismo se puso a trabajar a través de CESTE hemos desempeñado un papel decisivo y como digo apoyando al armador a los accionistas a las entidades bancarias se ha llegado a la negociación de un plan de reestructuración que va a permitir acabar ese buque hasta finales del 2020 con previsión en la cartera de la posible construcción de nuevos buques por lo tanto ante problemas y crisis industriales en Galicia soluciones del Gobierno de España y hablaba también como decía de Navantia claramente la apuesta de España y del Gobierno de España por la continuidad de los contratos en Navantia es clave hablábamos del contrato de las cinco fragatas F-100 la movilización de más de 4.300 millones 7.000 empleos y sin duda una década de trabajo y efectivamente se ha suscrito también un importante contrato en el sector de la eólica marina con Navantia en la Coruña lo que va a generar más de 1.000 puestos de trabajo y un proyecto de continuidad en un ámbito además que nos ayuda a la descarbonización y la sostenibilidad por lo tanto un nuevo ejemplo del apoyo del Gobierno como digo firme por la industria gallega y por el pueblo gallego y voy terminando desarrollando como decía ese compromiso haciendo referencia también a dos ámbitos que usted ha señalado en el caso de Meirama perdón no me salía y Aspontes decirle que desde el Ministerio de Transición se está trabajando en la elaboración de un convenio de transición justa en la zona afectada del cierre de la central térmica de Meirama y en el caso de Aspontes ha habido ya tres reuniones de trabajo en la mesa de seguimiento la última el 22 de junio en esa mesa se está elaborando también un plan de desarrollo para encontrar alternativas industriales y le tengo también que referenciar que el Ministerio de Transición Ecológica va a lanzar una primera línea de ayudas específica para fomentar el desarrollo económico de estos municipios dotada con siete millones de euros y que va a beneficiar especialmente Aspontes y a Cerceda una línea a petición de estos municipios comenta un 50% del porcentaje de participación y donde sin duda vamos a poder seguir desarrollando proyectos en estos municipios muchísimas gracias muchas gracias señor